Desde el extremo norte se acerca a la escuela militar para tomar posiciones en el lugar desde donde iniciará la parada después de que el jefe de la plaza pida la autorización del presidente de la república. Toma posición normalmente a unos 100 metros de la tribuna oficial hacia el norte de la misma. El desfile siempre es de norte a sur, como usted recuerda. Una vez ubicada, vendrá el jefe de la plaza hasta frente a la tribuna oficial a solicitar la autorización para iniciar este desfile. Y ahí viene tal vez el momento más expectante de la parada militar, cuando el jefe de plaza vuelve a su lugar para iniciar el desfile y todos los ojos se dirigen al tambor mayor de la escuela militar, que espera el momento para iniciar a los compases de la marcha Radetzky el paso de la escuela militar, que será seguido por la escuela naval, posteriormente la escuela de aviación y luego la escuela de carabineros. Ahí están ya en posición en el lugar desde donde iniciarán el desfile. La banda de guerra, integrada por cadetes, son precisamente los tambores, que están en primera fila, que han sido cajas, pitos y cornetas. Más atrás está lo que se llama la banda instrumental, que es la que toca las melodías, obviamente tal. La escuela militar inicia el desfile con su banda de guerra y en el momento en que el tambor mayor la hace girar en dirección oriente para dirigirse a tomar posición, lo que se llama encajonar la banda, en ese momento irrumpen los sones de la marcha Radetzky característica en estos desfiles de la escuela militar. Escuchemos. 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 ¡Gracias! Es la televisión chilena, directamente desde el Parque O'Higgins, llevando a todo el país la parada militar. ¡Atención! ¡Pistalave! ¡Ve! El jefe de las fuerzas, generador de edición, Carlos Molina Johnson, se dirige a la tribuna de honor para solicitar a su excelencia el presidente de la república, don Ricardo Lagos Escobar, la autorización para dar inicio a la parada militar del año 2002. ¡Excelentísimo señor presidente de la república! Solicito su permiso para dar inicio a la parada militar en homenaje a la gloria del ejército de Chile. ¡Gracias! 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 Se acerca ahora el momento esperado. Todos los ojos en el tambor mayor de la Escuela Militar Atención ¡Atención! ¡Five! Por su compañía de línea ¡Al que le paso! ¡Vamos! Se da inicio a la parada final Con el encajoramiento La de Nueva e Instrumental De la Escuela Militar del Divertador Norte General Don Bernardo Borquís Guilherme Las bandas de guerra instrumental De la Escuela Militar Encajonan los compases De su tradicional marcha La Escuela Militar del Divertador ¡Vamos! ¡Vamos! La Escuela Militar del Divertador La Escuela Militar del Divertador La Escuela Militar del Divertador La marcha Radetzky, compuesta por Johann Strauss Padre, en homenaje al conde y mariscal de campo, Johann Joseph Radetzky, célebre noble y militar austriaco, que pasó invicta las sagras imperiales de la Casa de los Hablugos, es el fruto del esplendor de una época donde la estricta observancia del honor regía los actos de las personas e instituciones. Su significado de homenaje a la gloria de las batallas hizo que esta marcha fuese adoptada por la escuela militar, por la semejanza de su interpretación por las 100 águilas, que año en año egresan desde sus águas. Y al igual que desde hace más de un siglo, la marcha Radetzky seguirá siendo la que identifique las presentaciones de este instituto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Desfila frente a la tribuna presidencial, el jefe de las fuerzas, general de división, Carlos Molina Johnson, acompañado de su plana mayor. Desfila, a continuación, el cuartel general del jefe de las fuerzas, al mando del coronel, Juan Delgado Mera, seguido por los oficiales de enlace del ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. ¡Aplausos! 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 Y mi presentación, una delegación de la Escuela Superior Militar, Eloy Alfaro, alma mater y cuna formadora de la Oficialidad del Ejército del Ecuador, hace ya 102 años. ¡Aplausos! 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 La Escuela Superior Militar, Eloy Alfaro, ha querido rendir un homenaje al ejército de Chile en el día de su gloria, con una delegación de cadetes al mando del capitán Vinicio Jiménez Alarcón. ¡Aplausos! 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 Hoy en día, la Escuela Militar, Eloy Alfaro, entrega a su ejército oficiales profesionales, que asientan su labor en la disciplina, lealtad y el honor para el cumplimiento de las visiones que le encomienda la nación ecuatoriana! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Inicia su presentación, la Escuela Británica, al mando de su director, Coronel Juan Miguel Puente Álvaro Bolete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! La escuela militar, dependiente del comando de institutos militares, fue creada por decreto supremo el 16 de marzo de 1817, y su misión fundamental es la de formar a los oficiales del ejército de Chile. En esta academia militar, está basada por el libro del ejército, y sobre este ejército, la grandeza de Chile. Fueron las palabras estampadas por el general O'Keefe, en el decreto de educación, la escuela militar y hoy conviertes tienen plena audiencia. La escuela militar ha sido y es una de héroes, y se mantiene fiel al precepto consignado en su primer reglamento que dice, Para ser oficial, no se exigen más pruebas de nobleza, que las verdaderas conforman el mérito, la virtud y el patopismo. ¡Gracias! 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 A lo largo de 174 años, las cien agres originales se han multiplicado dos miles, y con su esfuerzo, dedicación, amor a la carrera militar, y muchas veces con sus vidas, han contribuido a respetar y hacer grande a Chile. ¡Gracias! 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 La Escuela Naval Arturo Prats fue fundada el 4 de agosto de 1818 por el Director Supremo, Capitán General, don Bernardo O'Higgins Riquelme. Nuestros cadetes navales, que hoy desfilan callardamente frente a esta tribuna, son una síntesis de disciplina, carácter y rigor académico, quienes, con alegría y entusiasmo, han abrazado el ejemplo del Comandante Arturo Prat Chacón. Su vida ilumina los nobles corazones y enaltece sus juveniles sentimientos de amor a la patria. La Escuela Naval Arturo Prat Chacón. Arturo Prat Chacón, para los chilenos, es un hombre que legítimamente puede considerarse un modelo de vida integral. Nuestro máximo héroe nacional se consagró desde joven a un ideario de sobriedad y austeridad en su conducta personal. Poseedor de una profunda vocación de justicia y compromiso cristiano, de entrega plena a su profesión de marido y abogado, sin abandonar una invariable lealtad y responsabilidad en sus obligaciones de hijo, esposo y padre. Ese es el modelo de vida que la Escuela Naval inculca a los jóvenes chilenos que ingresan a sus aulas y que quisiéramos ver encarnado en el alma nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rinde honores, la Escuela Naval Arturo Prat, al mando de su director, capitán de navío, don Eduardo Yungue Pumpín, seguido de su plana mayor. La Escuela Naval Arturo Prat constituye la etapa fundamental en el proceso formativo de los oficiales de marina. Su programa de estudios tiene una duración de 4 años, impartiendo una sólida formación valórica, científica y humanista. Habiendo aprobado los dos primeros años de estudio, los cadetes continúan con su formación profesional de ingeniería naval, la cual culmina en el grado de teniente segundo tras 6 años de estudio. Estos jóvenes, herederos del comandante Prat, egresan al servicio como oficiales con el grado de guardiamarinas. Su primera destinación es a bordo del buque Escuela Esmeralda, llevando con ellos lo mejor de nuestro pueblo y su cultura a todos los confines del mundo. La Escuela Esmeralda Esta es la Escuela Naval Arturo Prat, formadora desde hace 184 años de los oficiales navales, conductores de la Armada del Futuro. La Escuela Esmeralda Finaliza la presentación la banda de guerra instrumental de la Escuela Naval Arturo Prat, saludando fraternalmente al ejército en el día de sus glorias militares. La Escuela Esmeralda 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 ¡Gracias! Con el sonido de cornejas y tambores que identifica a la banda de guerra desde su primera participación en una parada militar en 1934 inicia su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado con la marcha Gloria a los Héroes creada por George Friedrich Hender ¡Gracias! 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 Destilan ante las más altas autoridades de la nación hombres y mujeres cabetes que pertenecen al Instituto Formador de Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile Música ¡Gracias! Música 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 La Escuela de Aviación fue fundada el 11 de febrero de 1913 con el nombre de Escuela Militar de Aeronáutica su primer director fue el Capitán Manuel Ábalos Prado La Escuela de Aviación es un plantel que forma integralmente a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile quienes serán los encargados de dirigir, planificar y ejecutar funciones en los diferentes ámbitos de alquacer institucional Abre el desfile aéreo la escuadrilla de alta acrobacia Alpones dotación de la segunda brigada aérea al mando de su líder capitán de bandada, don Luis Cortés Sepúlveda Sus estelas tricolores se han exhibido orgullosas en los cielos del mundo hoy se despliegan en homenaje a las bloquias del ejército de Chile Hace su presentación una escuadrilla de aviones de instrucción básica T-35 Pillán dotación de la Escuela de Aviación al mando de su líder, el subdirector del instituto comandante del grupo don Arturo Silva López ¡Gracias! 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 Al mando de la escuadrilla de aviación capitán Manuel Avalostrado defina su director con el de aviación don Hugo Peña Leiva para lograr el alto nivel exigido a los oficiales del mañana este plantel prepara a los cadetes en los principios básicos del arte y ciencia del vuelo las áreas de la ingeniería aeronáutica, defensa aérea e ingeniería en administración toda esta formación académica es completada con una sólida preparación militar y personal de esta forma podrán desempeñarse con seguridad y eficiencia en una institución en constante evolución que les exigirá una permanente superación intelectual derivada del avance de la aeronáutica mundial, las ciencias aéreas faciales y las nuevas tecnologías en este instituto los jóvenes cabetes sellan su compromiso de lealtad y honor a los con Dios, la patria, la familia y la institución este compromiso será el rector de todos sus actos durante su carrera en la Fuerza Aérea de Chile 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 se presenta ante las autoridades un batallón de la Brigada Cóndor esta agrupación está conformada por jóvenes estudiantes de la enseñanza media quienes en forma voluntaria cumplen con su servicio militar y son instruidos por caretes de la Escuela de Aviación Brasil Extén emotions afroafft cuáles cuáles estres stunned satisfacción efectos ¡Gracias! 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 ...de las bandas de guerra e instrumental, finaliza su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, Instituto de Formación, donde año tras año la institución recibe a jóvenes chilenas y chilenos que en el futuro conducirán los destinos de la Fuerza Aérea de Chile. ¡Gracias! 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 Parada de los hombres altos, inicia el desfile en la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibañez del Campo, plantel de educación superior, formador del oficial, cuna del héroe de carabineros, el Teniente Hernán Merino Correa. Esta escuela, reservada para hombres y mujeres, con auténtica vocación de servicio público, amor a la patria y sus emblemas y tradiciones, respetuosa de los derechos de las personas, matriz donde el futuro oficial de carabineros, luego de aprobar un proceso educativo, cimentado en la disciplina, ética y doctrina institucional, emerge un líder, seguro de sí mismo, sustentado en una moral profesional, revestido de la autoridad que el ordenamiento jurídico le confía, ilegitimado para cumplir con la fundamental y delicada visión asignada constitucionalmente a carabineros de Chile. ¡Gracias! 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 El nobel aspirante, alcanza en ella plena realización personal, desarrolla y fortalece valores, que identifican y condicionan el ser del carabinero, internalizando habilidades y destrezas manifestadas en el hacer, que traducidas en competencias profesionales, le permitirán brindar un servicio público eficiente e integrado a la comunidad. ¡Gracias! 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 El alumno con el grado jerárquico de subteniente Obtiene el título profesional De administrador en seguridad pública El estudio, la sana camaradería y esparcimiento Junto al cultivo de los valores y principios de carabineros de Chile Reconocidos en ellos, en amor a la patria y sus tradiciones Son los cimientos que estructuran y distinguen a nuestros futuros oficiales Que hoy como ayer, con fe, orgullo y alegría de vivir Se aprontan a demostrar en cada acción policial Su profunda vocación de servicio público ¡Gracias! 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 Con el desencajoramiento de las bandas de guerra del instrumental finaliza la presentación de la Escuela de Camineros de Chile del General Carlos Bañez del Campo en esta parada militar año 2002 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!